Música Estoy en el paro y mi novia me ha dejado, pero a mi me da igual Tengo mucha hambre y no tengo fácil hambre, pero a mi me da igual Tengo copas nates, copas nates Tengo copas nates, copas nates, copas nates Me ha puesto las cuerdas, lo sabía todo el pueblo, pero a mi me da igual Me liga una tía y me ha pegado el sida, pero a mi me da igual Tengo copas nates, copas nates Copas nates, nates, tengo copas nates, copas nates Tengo copas nates y que más da, todo lo demás si me voy a privar Y no tengo que pagar y que más da, todo lo demás si me voy a privar Y no tengo que pagar Bueno no son gratis, pero están igual de buenas eh Toma y otra, de un buche coño Vamos con la siguiente